Lunes, lunes de famosos, señoras y señores, gracias a toda la gente que nos acompaña, UNED Radio, Los Sobrevivientes, vean nada más qué actriz de primera tenemos el día de hoy, señoras y señores, como siempre, nuestros famosos no necesitan ninguna presentación. Cintia Crisbo, ¿cómo estás, Cintia? Muy bien, mi corazón, ¿cómo les va a ustedes por allá? Oye, pues encerrados, encerrados, ya llevamos casi 100 días. Ya llevamos tanto, fíjate que yo no, yo como he salido a trabajar, pero nada más a eso, o al súper. Nada más. Ya, flaco, ya trato, y no lo pido por internet, porque yo tengo que tocar los quitomates, y no, no. Sí, sí, eso es lo que pasa. No me acostumbro, pero bueno. La acostumbre. Oye, Leo Dolarte, mi querido Leo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mara? Buenas noches, buenas noches a ambos. Muy bien, mi flaco, buenas noches. Buenas noches. Ay, ya, ya te quiero. Ahí sí, ya te quiero. Ya, ya, ya te dijo, flaco, ya nos dijo, flaco. Me ganaste. Oye, pues sí, mis corazones. Porque hace ratito que platiqué con ella por teléfono antes de la entrevista, me dice, oye, flaco, yo dije, ay, qué linda, qué linda, Cintia. Ya, ya, ya. ¿Ves? Sí, la verdad es que sí. Soy linda, no es cierto. No, sí, eres muy linda, ¿no? Eres muy linda. La verdad, un gusto tenerte, Cintia, qué bueno que aceptaste la entrevista. Y ya eso habla de la calidad de persona que eres, ¿no? La verdad, una persona sencilla, amable y que, pues, estás aquí. Eso, nosotros, la verdad, para nosotros vale mucho. Lo agradecemos y lo agradece también, lo agradece a nuestro público. Oye, Cintia, eres una extraordinaria actriz, orgullosamente mexicana, 100% mexicana. Eso es un orgullo para todos nosotros. Y has hecho muchas novelas. Desde tu primer novela, vivir un poco, hasta la serie que ya está en Netflix, el día de hoy, en donde sales ahí con el buen Sebastián Rulli. ¿Esta carrera, desde qué? ¿Desde el 80, Cintia? ¿Iniciaste? No, fíjate que no. Ya fue esa novela. Mi primer telenovela fue ¿Cómo duele callar? Ok. Mucho antes, en esa telenovela, yo cumplí 19 años. Y dedicándome, empecé como conductora y dedicándome, la conducción y eso, desde los 13 años. Desde los 13 años, ya son muchos años de carrera, ya no digo cuántos. 40 años de carrera. ¡Qué miedo! 40 años, pero te ves muy joven, te ves muy bien, Cintia. Oye, hace poquito platicamos con Alejandro Tomasi. Y Alejandro Tomasi, precisamente, sacó alusión a Sintecrit, o él decía que él estaba actuando y que tú llegaste muy jovenzuela, que estabas estudiando baile, danza, y que tú le dijiste ¡Ay, señor Tomasi, yo quiero ser actriz como usted, etcétera! Y comentamos, comentamos, lo dijo el mismo Tomasi, que es un actorazo. Estuvimos de acuerdo en que eres una sensacional actriz. ¿Qué onda con esto de tus papeles, Cintia? Porque el ser antagonista, yo digo que es hasta más difícil que la protagonista. Pues, mira, yo no creo que sea tan difícil porque la antagonista no tiene que estar llorando todos los días. Yo creo que es mucho más gozoso, porque haces todas las cosas que tendrías ganas de hacer en la vida real. ¿A poco no? De repente hay gente que dice, ¡Ay, cómo quisiera ser villana de verdad y ponerle su puta! ¿No? Y de Tomasi, pues sí, fíjate, estaba yo en la Escuela Nacional de Danza y él hacía muchas cosas en la Compañía Nacional de Teatro y yo me la pasaba de pinta en el Centro de Experimentación Teatral. Entonces, sí, Tomasi, lo conozco desde que tengo como 11, 12 años. Y también, ¿sabes quién estaba en ese entonces? Tomás Goros, que en realidad se llama Tomás Goros Vieta. Y él hacía pesas conmigo, ¿no? Así. Porque era grandote. Pues, imagínate, 11, 12 años. Y sí, desde entonces, sí, me dicen que ya nos eran gris. Y se me hizo, gracias a Dios. Un beso a ellos dos, los quiero. Oye, Cintia, ¿y disfrutas? ¿Disfrutas? Porque lo que acabas de decir ahorita es cierto. Ser antagonista, fíjate que no lo he visto desde ese punto de vista, está padre como sea el villano, pero yo digo que no a todo mundo le queda el villano, porque aparte, pues tú eres una villana guapa. Eres una villana bonita, pues, que, digo, todo el mundo lo sabe, que encuadras muy bien, valga la redundancia, encuadro. Pero, ¿cómo te preparas para que la villana que acabas de ser hace un año no se vuelva a aparecer en este año? Bueno, pues, fíjate que sí es muy difícil. Últimamente, hasta ahorita, en esta novela, que la gente la ve buena, pero ubícate, porque se lleva bien con los nietos, pero esta mujer es asesina. O sea, yo creo, cuando estuve en estos años, hice muchas, muchas antagonistas. Yo estudié, parte de nuestra carrera es estudiar análisis de texto, y eso conlleva con psicología. Entonces, pues, muchas veces acudí a Miriam Quintanilla, que ha sido una amiga, que fue mi terapeuta en algún momento, y ahora es una gran amiga, y ella me enseñaba mucho de, oye, mira, este personaje hace tal cosa. Ah, no, pues este personaje tiene rasgos de, ¿no? Esquizofrénica, psicópata, whatever, ¿no? Y entonces, Miriam me dejaba la lectura, y entonces yo empezaba a analizar la enfermedad, e iba viendo los puntos y viendo qué cosas podían coincidir con el personaje, y qué cosas eran casi como muy específicas de una enfermedad. Entonces, pues, así le hacía. ¿Cómo ves? Oye, pues, padrísimo. Ah, pues, muy bien. Como ves, Leia, se tiene que preparar, y lo platicábamos igual con Tomás, y el perfil psicológico, que digo, no es tan fácil, ¿no? De repente decir, a ver, qué es lo que era un esquizofrénico en este caso, ¿no? Y que no te quedes atrapada en un papel, ¿no? No es peligroso, Cintia, de repente, que sí te salga ahí, no sé, el Hulk, que digas, ay, esto no soy yo, y estoy repitiendo patrones de una de mis tantas representaciones. No, bueno, yo estoy loca aparte, pero no tiene nada que ver con los patrones, así soy. Fíjate que no, fíjate que no, este, y además, en el tiempo que yo hice muchas antagonistas, también mucha gente, incluso yo decía, híjole, ya estoy encasillada, pero le doy gracias a Dios, porque gracias a eso tuve la oportunidad de ser tan buenas antagonistas, ¿no? Y ahorita, pues, ya a esta edad me dedico a hacer mucho comedia, ya hago personajes de buen, hago de todo tipo, y lo que más me gusta hacer, te lo de confesar, son actuaciones especiales. Ok. Porque, generalmente, por ejemplo, en Mi Destino Eres Tú, hice una rea que era terrible. Ahorita acabo de hacer una que subí las fotos al Instagram y la gente pensó que qué me había pasado, ¿no? Estuve 90 mil likes por la foto, porque la gente pensó que realmente me habían agarrado en la calle así, y es que era una mujer que era heroinómana. Entonces, cuando a mí me llaman los productores para hacer actuaciones difíciles, ahorita a estas alturas del partido te digo que no me importa si son muchos o pocos capítulos, pero mi hit es hacer personajes muy complicados, es lo que más me gusta hacer. Oye, Cintia, respecto al mismo tema, o sea, para no salirnos y ir sobre la misma línea, ¿qué se siente ser la villana de México? Pues, mira, yo creo que no soy la villana de México. Yo creo que habemos unas que hemos despuntado en mi generación, y sin duda, a Sela Robinson e Itatí Cantoral no se pueden quedar atrás. Sí, claro. Yo creo que somos como las, y también está Susana Zabaleta, que ha hecho siempre antagónicos y muy buenos. Yo creo que somos así como las antagónicas de esa generación. Ok, Itatí es un poco más chica, pero entramos dentro de eso. Pero tú, ¿cómo te sientes? O sea, sé que hay más, sé que hay mejores, sé que tal vez hay peores, sé que tal vez. Pero tú, en este caso, ¿qué sientes al ser reconocida como la villana de México? Porque finalmente has hecho papeles increíbles, has hecho un muy buen trabajo, y que hay gente que fuera de, o sea, de frente del televisor dicen, ay, pero de veras que esta es mala, pero malísima, ¿no? Entonces, ¿tú qué sientes al ver la reacción del público? Que te dicen, es la villana, es la mejor villana, etcétera. ¿Tú cómo sientes esta responsabilidad? Bonito, la verdad es que es muy lindo cuando la gente se te acerca en la calle. Ya el simple hecho que un fan venga y te salude y te haga la diferencia, preocuparse por ti y conozca tu trayectoria, eso yo ya quedé sobrepagada, ¿no? Entonces, yo creo que se siente lindo porque cuando yo empezaba mi carrera y empezaron a ver antagónicas, 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 nunca me imaginé que a estas alturas del partido fuera algo que fuera lo que me llevó a donde soy hoy en día, ¿no? Donde estoy, ¿no? Con el reconocimiento que tengo. Entonces, la verdad es que siento lindo y me encantaban esos personajes. Oye, Cintia, en la radio te he visto que estás haciendo como una especie de radio por Facebook porque te veo ahí con tu micrófono de radio, pues, es muy profesional. Ah, es que es vintage. Es vintage, ¿sí? Es mi micrófono, ese es mi sobrino que me lo puso el micrófono, te tenemos la valiarse y todo, pero fíjate que sí, estoy haciendo un programa que se llama La Tertulia de la Clipo, que es los domingos a las 7 de la noche por Facebook Live en Cintia Clipo Oficial. Y estoy muy contenta porque, por ejemplo, ahorita estaba grabando y después de mí venía Luis Felipe Tobar y obviamente es mi amigazo y me dijo, oye, te estoy viendo de tu programa, ¿no? Ayer hablé con una vecina para cualquier otra cosa y me dijo, oye, te estoy viendo en La Tertulia. Entonces, ha ido creciendo. Yo empecé como conductora mi carrera, entonces es algo que no me cuesta trabajo hacer y fue un programa que gracias a Luis Magaña salió porque yo no podía entrar a su Instagram y él tuvo que entrar al mío y me di cuenta toda la gente que me empezó a saludar y a partir de ahí empecé a hacer este concepto que es cultural, pero la cultura es todo lo que hace el ser humano, ¿me entiendes? La cumbia también es cultura, ¿no? Son las expresiones que tiene el ser humano a lo largo de la historia. Entonces, he tenido la gran fortuna de tener gente bien interesante y también gente maravillosa. Pancho Césped estuvo conmigo, mi querido Gatorno estuvo conmigo, Aileen Mujica estuvo conmigo, Hernán del Riego. Ahorita estoy entrevistando a toda la gente del dragón porque entramos ya a Red Nacional en el canal de Televisa. En la noche, a las nueve y media de la noche, entra ya el dragón para la gente. Entonces, estoy muy contenta porque ya me empezaron a hablar varios sponsors. Todavía no lo hemos editado para subirlo al sitio de YouTube, pero aparte me ha resultado padre porque en vez de estar aburrida en la pandemia he tenido la oportunidad de involucrar a mi sobrino Enio, ¿no? Primero con su disco, lo entrevisté y después, oye, Anios, ¿cómo le hago? ¿y cómo le hago? Y total que él y Jesús Arteta, su amigo, empezaron a prenderse y ahora pues tengo todo un equipo de chavos jóvenes que lejos de estar aburridos en su casa, pues estamos jugando a esta producción y ya tenemos cortinilla y cada que logramos algo estamos contentos y me da la oportunidad de estar muy cerca de la gente joven y yo sí soy un vampirito y ellos tienen tantas ganas en la vida y conocen tantas cosas que yo estoy fuera que es algo que estoy aprendiendo y además el programa está resultando ser un éxito. Qué bueno. Llevo ese programa, estoy muy contenta. Oye, sinceramente, ¿no te pasó como nosotros que estar en radio, estar en cabina enero, febrero, marzo y de repente no esperábamos, bueno, nadie esperábamos esto de la pandemia y de repente, pum, el día 18 nosotros por lo pronto estábamos haciendo Zoom sin saber qué era Zoom, entonces... Estás igualito que yo, flaco. O sea, yo nunca había oído hablar de eso. Pues no te digo que Magaña tuvo que entrar a mi Instagram porque yo no pude darle el toque para entrar. Entonces, ahorita estoy haciendo Zoom con mi luz. Ya no puse hoy el back porque lo estoy haciendo desde mi celular porque ya salgo a hacer de mi celular. Y es lo que te digo, yo con mi sobrino Eño, Cristel, Jesús Arteta y luego también por ahí va Andrea que de repente me maquilla y también está José Rico que es un chavito que es cineasta, entonces de pronto él me ayuda con cortinillas y se ha convertido en un taller de televisión sin quererlo y estoy muy contenta, muy contenta. Y taller para mí, por supuesto, también, ¿no? Porque ellos saben muchas cosas que yo no. Claro. Oye, y hasta con posibilidades de poder hacer algo más, ¿no? Ya hasta impartir cursos, no sé, de una manera más chavos y crecer de alguna otra forma, ¿no? Bueno, mira, fíjate que siempre me han pedido que dé clases. Siempre. De hecho, yo di clases en Los Ángeles, di dos masterclass. En Miami he dado una masterclass. Y ahorita me están pidiendo la masterclass. Entonces, de hecho, yo estaba ya viendo el local. Mi tirada era irme ya en unos años cuando me retirara. Yo no me quiero retirar, viejita. Me quiero retirar a los 60, así. Y quiero irme, mi sueño era irme a Mazatlán y poder montar una escuela de artes allá. Entonces, ahorita con la pandemia me acaban de hablar de Mexicali, otro chavo que también es padrísimo, que ahora es mi corresponsal en Mexicali. Se llama JB, que es cantante y está pegadísimo en Europa con una canción que hizo que se llama Pink para el movimiento del GVT IQ. Y este... Ok, ok. Y entonces, ya ahorita me están solicitando que a ver si armo un grupo para la gente de Mexicali. Entonces, probablemente, este, es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho la gente joven. Me gusta mucho juntarme con... De todas las edades tengo amigas más grandes que yo. Pero el brío que tiene la gente joven y todo lo que puedes hacer con ellos y las ganas que le echan, ¿no? Ya de pronto se va volviendo medio flojo. Pero ellos están tratando de empezar una vida, una carrera. Entonces, estas ganas que tienen, las quiero aprovechar. Y si sin duda ya estamos... Porque perdí mi masterclass de la computadora. Entonces, ya estoy empezando otra vez a hacer todos los escritos y todo. Y en un futuro, sí, voy a impartir clases de teatro ya en un local, propiamente dicho. Oye, bueno, estos son tus planes. Y eso es lo que tú propones. Ya ves que Dios es el que tiene la última palabra. Te lo digo por lo siguiente, Cintia. ¿Qué va a pasar cuando El Dragón sea un trancazo en televisión abierta? Que por supuesto que lo va a hacer. Te lo auguramos. Y que la gente te empiece otra vez a buscar. Y sabes qué, vamos a hacer otra novela. Sabes qué, te llegan los sponsors. Y no te dejen ir a Mazatlán. Mira, yo lo que pienso es irme cuando tenga un trabajo bien en una televisora o en algo, ¿me entiendes? Pero no quisiera... Sí, no, Mazatlán va a tener que acabar siendo aquí. Pero sí puedo impartir cursos a diferentes lugares de la República Mexicana. Y es por eso que yo no he dado clases. Yo solamente muy de jovencita, cuando empezaba, que bailé muy poco, estuve dando clases de danza clásica contemporánea y expresión corporal, ¿no? Y es algo que es muy, muy lindo de hacer. Y siempre me lo han pedido, pero estaba yo haciendo una carrera y era un poco imposible estar peleando por una carrera y al mismo tiempo dar clases. Pero ahorita yo creo que esta pandemia me está volviendo más creativa que nunca. Hacía muchos años que ya estaba yo en mi zona de confort y esto me ha dado la oportunidad de volver a escribir, de volver a producir cosas, ¿sabes? Entonces, para mí la pandemia, si bien me preocupa todo lo que sucede, también ha sido una oportunidad de estar con mi hija 24 horas al día, que eso nunca en mi vida lo había tenido más que algunos días, ¿no? O temporadas que no hacía novela. Y estar creativa. Estoy dibujando, estoy tomando cursos en línea de edición y ya quiero tomar de dibujo y de pintura. Y estoy como, pues, aprovechando esta pandemia para estar con mi familia y para hacer las cosas que nunca tengo oportunidad de hacer. O sea, no paras, no paras, Cintia. Sigues trabajando, sigues haciendo. No puede. No puedo. Ah, yo me dijiste gorda. Ay, no, flaquito, perdóname. No, la verdad es que no puedo. Yo, mira, me vuelvo loco, me vuelvo loca. O sea, si a mí me dices, quédate en tu casa. Y yo, mira, por ejemplo, cuando rostaba los aromas, la primera vez que la monté, la monté en el pueblo de Yelapa, que no había ni luz. Y entonces tuvimos que hacer en aquella choza, los focos eran con latas de leche en nido colgadas en un bambú, con una vela adentro. Sacamos unas sábanas gigantescas para... Entonces involucré a la comunidad en construir el teatro, en la lectura. O sea, hicimos desde el papel de las invitaciones y pósters, las señoras... Entonces, yo quietecita, quietecita, nunca estoy, ¿no? Y cuando vivía en Los Ángeles, si bien estaba estudiando, también mi departamento era el lugar de reunión de todo el mundo. Y este... ¿Ese te fue la imagen? ¿Cómo se llama? Sí, se fue la imagen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero es cuestión de pila. A ver, no es eso. Podrías hacer la pila. Ahí está. Ah, ya regresé. Ah, te me equivocaron por teléfono. Perdón, es que es el... No, tonto. Y entran los mensajes y luego la gente no agarra la onda. Y entonces te digo, en Los Ángeles, por ejemplo, era mi casa en el centro de reunión, porque era una sala bastante grande. Y claro, tenía tres palos porque me iba a ir. Entonces, ahí ensayábamos las escenas de teatro y hicimos un grupo bastante padre. Bueno, pues estaba Kate del Castillo, estaba Ejecatl Chávez, estaba... Kate fue lindísima, nos llevó a todos a clases, estaba Eugenio Derbez. Pero en general lo de mi universidad, ahí era donde nos juntábamos. Juan Vidal, Ejecatl, sus novias, mi sobrina. Entonces, pues ellos la hacían de utileros y todo, y nosotros éramos los creativos, ya sabes, jugando al cine, jugando al teatro. Pero, y pues es lo que me gusta hacer. Entonces, aunque no me paguen, lo hago. Claro, padrísimo. Claro. Tengo que preguntar, ahora que hacías alusión a la pandemia y que lo hemos platicado en muchas ocasiones, la pandemia obviamente nos vino a cambiar a todos, en todos los aspectos, en el laboral, en la familia, en lo económico, por supuesto. Y te quiero preguntar, ahora que decías que te cayó muy bien la pandemia a ti, por todo esto nuevo que has estado haciendo y que saliste de ese comportamiento, ¿te cayó como anillo al dedo, como le cayó a nuestro presidente? No, no. Yo soy de la opinión de que sí debes de quedarte en tu casa, que sí debes de cuidarte. Y por otro lado, no me gusta mucho hablar de política en mi carrera, en entrevistas, porque hoy en día la libertad de expresión no está tan bien como estaba antes. Entonces, prefiero no opinar respecto a las cuestiones y decisiones que toma el gobierno porque no sé qué pase. Pero lo que sí te puedo decir es que no, no va por ahí. No estoy animando a la gente que se salga a la calle, etcétera, ¿ves? Para nada. Y me cayó como anillo al dedo al decirlo es porque tengo la oportunidad de ser creativa y porque tengo la oportunidad de estar con mi hija, que eso es lo que más me importa en el planeta. Y además... Y de estar innovando, ¿no? A mis amigos. ¿Mandé? Y de estar innovando como ahora que estás innovando tu programa y todo eso nuevo. Por supuesto. Y además ya tengo por ahí otro proyecto con Gibran Bazán, que es un amigo mío cineasta. Ya fui a varias oficinas de productores de Televisa, porque acuérdate que yo estudié dirección de actores y además estudié dirección de cine. Entonces, si bien yo empecé a hacer mi primer pinino, que siempre no se dio con Carla Estrada, pues ahorita sí fui por todas las oficinas, porque me gusta mucho la dirección de diálogo. Y ya con Gibran, si se puede y retomamos la vida normal a los cineastas, pues me voy con él a ser asistente de dirección en la película que va a hacer. Y Gibran y yo estamos haciendo un proyecto también, que es un poco lo que hago en mi programa, pero es un proyecto que estamos proponiendo que va a ser sobre temas tabús. ¿Cómo? Muy bien. Ni te voy a decir porque son mis títulos y me los vas a robar. Pero vamos a hacer un programa bastante atrevido. Por ahí también hay otra cosa para plataformas que me acaba de proponer mi queridísimo Abraham Méndez y Lucía, que no quiero contarlo porque como es idea de Lutz, ella es la que tendrá que darles la noticia cuando sea el momento. Pero fíjate que están saliendo varias cosas padres en las plataformas y pues estamos yendo. Llegué a la edad, ¿me entiendes? Que no me veo ni la más jovencita ni tampoco me veo súper vieja, ¿no? Y eso nos pasa a todos los actores. Entonces, es un buen momento para retomar la dirección y la dirección de diálogo, que es lo que más me gusta. Más que nada me gusta la dirección de diálogo, ¿no? Y de escena, por supuesto. Oye, Cintia, una de las escenas que a mí en lo particular, bueno, y creo que a muchos mexicanos impactó en algunos ayeres, fue en el privilegio de amar. Cuando tú, y estoy viendo tu cabello y está hermoso, te ves un cabello muy bonito, tu mami sí que te lo cuida. Pero la neta es que... ¡Ey, eres de mi generación! Sí, a fuerza. Oye, el tema es de que, ¿fue difícil para ti agarrar la máquina para cortar y raparte? ¿Fue difícil esa escena? ¿O ya lo habías como planeado, pensado, ya estabas como más en el modo de, lo voy a hacer? Yo lo propuse con Carla, Carla Estrada, lindísima, le brillaron los ojos, dijo, ¡Va, flaca! A mí nunca se me va a olvidar, Carla me dio esa gran oportunidad en la vida, porque creo que, además, con la dueña de Florinda Mesa, son muchas nuestras cadenas de amargura y todo, pero creo que el privilegio de amar fue una que se quedó icónica, que está en el libro de historia de mi empresa, la historia de la televisión, y también la primera que se rapó en televisión en Record Guinness. Entonces, nunca le voy a dejar de agradecer. No fue difícil, porque para mí siempre estuvo primero mi profesión, y he sido siempre una actriz muy loca, muy apasionada, y al contrario, yo me sentía muy orgullosa, porque era así como, a ver, ¿y cuál es Mesta? Sí, 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 claro. Ok, somos muchas antagonistas, son muy buenas. A ver, igual a Mesta, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, para mí fue un placer hacerlo, ¿no? Y, pues, pensé que me iba a sentir muy mal, y hasta peluca compré, pero salí luego, luego de raparme en la noche, y siempre había ido a Italia, y los italianos me encantan, pero a ellos les gustan las mujeres latinas, morenas, y nadie me pelaba. Y el día que por casualidad me quité el turbante flaco, por primera vez, entonces, que había ido a Italia, y yo, maqué de la dona, y dije, no, mi hija está cortada ahí, y demás, y me sentía yo modelo. Oye, oye, Cintia, hablando ahorita de los latina, este, intensa para actuar, ¿cómo eres en el amor? ¿Cómo eres en esto de las parejas? ¿Igual de intensa? Fíjate que depende en qué, ¿no? O sea, la gente se imagina que en mi casa hay gritos y sombrerazos, y fíjate que no. Yo como pareja, no soy la antagonista de las telenovelas. Yo como pareja, sí, no me gusta pelearme. A mí los gritos no me agradan, y mucho menos a estas alturas del partido que tengo una hija, no me gustan los gritos. Yo procuro, si bien no todos mis galanes han funcionado o algo, pero sí te puedo decir que todos han tenido algo de creativos. A mí me gusta la gente inteligente y la gente talentosa, y eso sí no puedo negárselo a mis exparejas, ¿no? David sigue siendo un gran escultor y es un extraordinario curador. Francisco tiene, le gusta a la gente o no, películas nominadas al Oscar, y ha sido un hombre que ha hecho muchísimas cosas y tiene años dando función en Nueva York. Ariel López Padilla era bailarín, igual que yo. Entonces, la verdad es que sí, no hay una relación que no termine, cuando termina, que termine mal, ¿no? Unas peor que otras, pero tampoco te puedo decir que la vida mía al lado de mis parejas fue siempre un infierno porque entonces sería una masoquista y aparte siempre se necesitan para un pleito, ¿no? Claro, por supuesto, exacto. Oye, ¿qué le gusta hacer a Cintia fuera del trabajo? ¿Tienes algún hobby? O sea, yo sé que te gusta todo tu trabajo y yo creo que tu trabajo es tu vida, ¿no? Pero haces algo más fuera de... Pues mira, me la paso fraguando a ver qué voy a hacer. Me la paso fraguando siempre a ver qué voy a hacer. Para mí estar creativa es muy importante. Te puedo decir que escribo diario. Me gustan mis diarios. Escribo diario, literal, desde los siete años. Ok. ¿Qué me gusta hacer? A mí lo que más me gusta hacer es estar en mi casa con mi hija y con mis animales. Ya soy viejita, flaco. Yo estoy rodeada de perros y gatos. No, no me digas eso. No me digas eso. Te lo juro, me fascina. Disfruto mucho mi casa, mucho. Y otra cosa que disfruto muchísimo es viajar. Viajar es algo que me encanta, pero hacer viajes rudos, ¿no? Así de meterme hasta el último rincón del planeta. He estado en el Amazonas, imagínate, ¿no? Y no en la orillita, sino hasta el corazón. Y me gusta mucho la cultura. ¿Qué más me gusta además de eso? Pues es que, por ejemplo, me gusta dibujar. Ahorita le tejí un suéter a mi perra. Me gusta todo lo que sea de hacer dibujo. Y otra vicio que tengo muy fuerte es el mar. Entonces, sí es muy importante para mí cada determinado tiempo irme al mar y subirme a una lancha. Yo soy feliz horas en la lancha correteando ballenas, delfines, metiéndome a nadar adentro. O sea, me encanta. Tengo esta parte medio hipiosa, medio esportivo y me gusta mucho hacerlo. Padrísimo. Cinta, si al día de mañana alguien fuera a hacer tu película, La vida de Cintia, ¿quién te gustaría que interpretara tu papel, tu vida? Ay, pues no sé, flaco, porque si mi hija le gustara la actuación, creo que sería mi hija. Lo que pasa es que ahorita, ahora quiere estudiar psicología, te digo que todavía no está en edad, ¿no? Claro. Pero, y me decepciona mucho, porque imagínate, lo que yo más sé hacer, lo que es mi pasión, y mi hija, pues no, por el momento no ha mostrado interés, ¿no? Y todo lo que yo tiene, me tiene a mí al lado para enseñarle todo, pero Elisa, ella es más centrada, ella sí saca muy buenas calificaciones, yo ya pasé uno de secundaria con álgebra hasta acá, pues me dio la sorpresa de 9.6. Y de ahí en fuera, ¿quién me gustaría que hiciera mi vida? No te sé decir, gordo, porque de aquí a que pase mi vida, ya las chavas que yo veo jovencitas ahorita ya están grandes, ¿no? Pero sin duda, una de las actrices jóvenes que más respeto, que me gustan más que nada en este mundo, es Angélico Goyer. Ok. Muy bien. Angélico Goyer me gusta. Yo sé que en tipo no nos parecemos mucho, pero me parece una chava muy buena actriz. Esmeralda Pimentel me gusta mucho. Y también hay otras chavas que no son necesariamente de Televisa o de Telenovela, y Cassandra Changuerotti me fascina, Tato Alexander me fascina. Yo sí sigo la carrera de mucha gente, ¿no? Y lástima a Sofía Castro porque está igualita a su mamá, pero bueno, ella es mi vida, ¿no? Es de todas las sobrinas putativas que tengo la consentida de Sofía Castro. Ok. Padrísimo. Leo. Oye, Cintia, de cine, teatro, televisión, ¿qué es lo que más te apasiona? Pues mira, el cine pocas oportunidades he tenido de hacer, hice realmente como cinco películas en mi carrera, porque cuando yo estaba joven, la época del cine se hacía una película al año, y con todo respeto se hacían películas donde tenías que ser exuberante y guapota, y como yo era medio sangroncita, y a la fecha lo sigo haciendo, y soy egresada de Bellas Arts, y me ha costado un titipuchal toda la cantidad de clases y cursos que he tomado en el mundo y con los mejores maestros, este, pues, no sé. No sé qué decirte. No, estoy medio sangroncilla en ese sentido, sí. Oye, Sintia, está muy bien. Ahora, el TikTok, es importante hablar de ello, porque en serio que esto ha sido un francazo, en el programa de semanas pasadas, platicábamos, que ha sido tan fuerte el éxito que ha tenido el TikTok, que el mismo Pompeyo de Estados Unidos, pues, ya los quieren bloquear, ya sabes, que porque es una empresa china, y que ya tienen toda la base de datos de todo el mundo. ¿Cómo la van a bloquear? Y ya está Johnny Depp, y está Anthony, ¿cómo se llama? ¿Anthony Hopkins? Anthony Hopkins. Yo he visto a Bruce Willis. No, 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 el de Silence of the Lambs, ¿cómo se llama? Ay, qué bárbaro. El silencio de los inocentes, ese actorazo maravilloso. Es Anthony Hopkins. Anthony, es Anthony Hopkins. Ah, sí, bueno, entonces el otro es el de, ay, ¿cómo se llama? El de Apuñalada, pues, pensé que era. Ah, ya, Nicolson, Nicolson. No, Jack Nicolson, ese es el del resplandor, lo tengo súper bien ubicado. Ok. Pero hay una película que en este momento se me va, ya te digo que ya los años ya, este, que, Psicosis, puede ser, donde apuñalan la regadera. Ah, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas? Ese es un actorazo también. Por supuesto. Pues, qué mala onda que lo vayan a bloquear, este, hay un pleito muy severo entre esos dos países que nos van a llevar entre las patas a todo el planeta, flaco, la verdad que es desgracia. No. Exactamente. Oye, pero te has acoplado muy bien, ya te vi, ya te vi en TikTok, la otra vez platicábamos igual que, esto se ha hecho una revolución. ¿Qué haces? Por ejemplo, tú cuando, cuando escribes tus TikToks o cómo los preparas. No, yo no los escribo. Y la verdad es que debería dedicarme a subir un TikTok todos los días, ¿no? pero, mira, lo hago cuando me nace, no quiero que me den un premio por TikTok, ni que me den un, decir, ya tienes tantos, ya eres famosísima, y ahora te vamos a... El dinero, oye, el dinero que también anda ahí con tantos. Pues mira, la verdad es que si se trata de eso, yo en TikTok lo hago por divertirme con los fans, este, admiro mucho, por ejemplo, a Erika, la otra vez le hablé, hice saludar a un amigo, ya sabes que es el héroe, es mi héroe, de verdad, Erika, este, es la reina, se ha levantado y ha demostrado 20 veces quién es la buen Phil, y en el TikTok no es una excepción. Yo soy un poquito más flojita para esas cosas, este, me da así como de pronto un poquito de flojera, hay días que no estoy de buen humor, y no se me antoja hacer TikTok. Lo que sí es una constante para mí, es hablar con mis fans, contestarle, luego todo mundo piensa que yo no duermo, sí, pero sí me desvelo bastante, porque estoy siempre contestando todas las cosas que me mandan los fans, siempre les contesto, entonces, luego el otro día acabé consolando una chava, dos, tres de la mañana, y yo, no te preocupes, va a volver a llegar el amor contigo, entonces de repente conozco, que hay cosas que a mí me intrigan así, o que siento que la persona está mal, y ahí me tienes llamándole, ¿no? Entonces, creo que es una gran, es una muy buena arma, sobre todo para subir tus seguidores, este, pero yo creo, en mi caso lo hago cuando me nace, cuando me gusta hacerlo, y lo que sí es una rutina en mí, es el programa, porque el programa de la tertulia de la clipo, ya estamos en pláticas con, ya está, ya llamó la atención, ya estamos en pláticas con sponsors, este, ya estamos viendo mutarlo a televisión, sin dejar de hacer mi programa en internet, y entonces, este, me gusta más eso, porque siento que no nada más salgo a ser una payasada, ¿no? Que me encanta, cuando estoy de buenas, ¿no? Pero, pero se me hace más, padre a mí, la creatividad de algo que sea como más, más profesional, y que también tenga algo yo que aportar, ¿no? A través de mis invitados, ¿no? Sí, sí. Sí, no, la verdad es que, es que eso es muy, muy fundamental en estos tiempos, la, la parte de la entrada hacia, el tema de las redes sociales, no hablando solamente de TikTok, estamos hablando de Instagram, estamos hablando de Twitter, estamos hablando, como de todo eso, de Snapchat, de YouTube, exacto. Bueno, y además contigo, en este programa que tú estás haciendo, este, creo que va a ser un, un buen, un éxito, ¿no? Así como lo estás comentando, como te ha funcionado, como te ha pegado, y va para arriba, ¿no? Va para arriba. Y esto es algo. Por favor, véanlo. Véanlo. Claro, claro. Dinos el comercial ahorita. Pues estamos, repítelo. los domingos a las 7 de la noche, hora de México, por Facebook, en mi cuenta oficial, que es Cintia Clitbo Oficial. Domingo 7 de la noche, Cintia Clitbo Oficial. Constantemente, ahorita ya la cortinilla, en un ratito, me la, me la mandan, de los invitados, de la semana que entra, que como te repito, este, este, este mes y medio, lo estoy dedicando, únicamente, a la serie del dragón, pero empecé primero, por mis directores, ¿no? Hablando de cine, y todo, la semana pasada, empecé con, la gente más joven, de la novela, y este fin de semana, me voy con, mi querido Peligros, Mauricio Pimentel, y Edison Ruiz, que son ahí, como los guaruras chacalosos, y por supuesto, a la víspera, pues se lo voy a dedicar, solamente a Sebastián Rulli, por guapo, no, la verdad es que, lo adoro, flaco, o sea, porque, de pronto, uno se topa con gente, que es muy antipática, y de pronto, tú ves a ese hombre, que lo ves todo perfecto, todo hace ejercicio, y dices, este, este levita, no camina, ¿no? Y cuando tú trabajas con él, te das cuenta, es el tipo más chistoso del planeta, este, es simpaticísimo, y además, considero que es una muy buena cabeza de reparto, porque es un chavo, muy disciplinado, muy armónico, y eso hace que todo, todo su entorno, se convierta en algo muy armonioso, entonces, las veces que yo he trabajado con él, igual con Angelique Boyer, ha sido muy, muy grata la experiencia, y yo ya le dije a Angelique, nada más, porque soy su abuela, si no, me casaba con él, pero, pero la verdad, lo quiero mucho, lo quiero mucho, y, y me parece que él, el éxito que tiene, es justamente por su don de gente, porque es un hombre muy profesional, y muy entregado. Y respetuoso. Muy bien. Entonces, la vamos a dedicar a Ruli. Perfecto. Muy bien, muy bien. Oye, Cintia, pues eres muy amable, sé que andas muy ocupada, me consta que andas ocupadísima, y eres un extraordinario ser humano, al aceptar esta entrevista, sé que fue así de, rápido, y yo estaba en pijama, y me tuve que cambiar, y, jajaja, pero, no, no, estoy grabando, estuve grabando, estuve grabando un programa de comedia hoy, y este, y en esta semana, te digo, entre las entrevistas, la tertulia, todo, he estado, pues de aquí al lunes estoy ocupadísima, ¿no? Yo lo sé. Es por eso que te dije, aprovechame, que acabo de grabar, y hay una toda arregladita, para hacer un zoom, y ya no, no tener, este, la angustia de que, ching, no les he cumplido, ¿no? Ah, qué linda eres, te lo agradecemos mucho, eres una grande, te queremos, te admiramos, y, lo que le pedimos a todos los, los famosos, cuando pase todo esto, algún día, no sabemos cuándo, y si algún día andas por allá, por la central de abasto, a ver si aceptas una, este, plática ya en cabina, ¿no? Por supuesto, yo encantada de la vida, flaquito, ya extraño las cabinas, hoy que estaba grabando en el foro, todavía era como estar de recreo, ¿no? De estar, ver a compañeros, todo eso, y con muchísimo gusto voy con ustedes, claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Pues bueno, nosotros, nosotros nos vamos, tengan excelente tarde, día, noche, madrugada, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este programa, gracias Cintia, de verdad, te mandamos un fuerte abrazo, un beso, de verdad, muchas gracias, mucho éxito, Maro, muchas gracias también por coordinar esta entrevista, y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, mi nombre es Leo del Arte, hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.